Maestro, maestro, no me gustó nada en la forma que me habló durante la clase, ¿usted no sabe quién soy? Claro que sé quién eres, eres un alumno más. Yo no soy un alumno más, soy un Cien Torres Villagarza, y usted me respeta porque yo tengo mucho poder. Más bien, usted me respeta a mí, usted no tiene ningún poder. Y usted no es nada más que un maestro asalariado que cobra los centavos que mis amigos y yo le damos para que venga a darnos clases. Así que le baja, huevo, que ahora mismo lo despidan. Sí, ¿en serio? Mire, jovencito. Jovencito nada, mi nombre es Fernando. Tranquilo, Fernando, que te quede muy claro. Aquí no es tu casa, aquí es la escuela, y como maestro me respetas, ¿sale? No me intimidas. Que tengas lindo día. Échale ganas. Adiós. Adiós. ¡Oh, maldito perro! ¿Esto qué pasa? ¡Dormecente conmigo! Vámonos sac Zombiño ¡Vámonos! 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 ¿Cómo te fue en tu primer día de clases en la preparatoria? Pues bien y mal, ya sabes. Siempre hay alumnos rebeldes, groseros, flojos. Algunos creen que con su dinero lo pueden comprar todo. Sí, 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 cómo no. Ten cuidado, amor. Hay alumnos vengativos. Tú eres un gran maestro. Eres responsable, eres profesional, reconocido. Gracias. No vayas a seguirles el juego, ¿eh? Nunca, Carmen. Ya son 25 años como académico y sé cómo es esto. No voy a perder mi esencia como educador y mi honestidad, jamás. Me paga para enseñar, para forjar buenos alumnos. Y yo hago bien mi trabajo. No será ahora que me traicione, no, Carmen. Aprovecha, amor, qué rico. ¿De qué se ríen? La verdad no encuentro el chiste. Chiste privado, ¿no? Vámonos a clases, hora de clases. Estudie. Estudie. Sí, lo más tú le gustó horrible. También. A ver, ¿puede dejar de ladrar, por favor? No, no puedo. ¿Sabe que tiene nombre de perro? No, no lo sabía. ¿Usted sabrá resolver la ecuación que está en el pizarrón? Lo invito a que pase a resolverla. Ahora. No, ¿verdad? No sabe. También le recomiendo que en lugar de estar de ocurrente, se aplique como estudiante. Porque le recuerdo que yo no regalo calificaciones ni me dejo sobornar. ¿Eh? A ver, venga, pégame. ¿Neta, bro? Pues claro que es neta. No seas nena, pégame. No, no puedo. No te estoy preguntando, Alex. Pégame, ya. Te manchaste. ¿No te duele mucho, bro? Pues claro que me duele, estúpido. Adiós. Fernando, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ayuda, ayuda, por favor. Fernando, ¿qué te pasa? Fernando, ¿qué te pasa? Fernando, ¿qué te pasa? естественно, si se te pasa de nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... Hola, hola. Hola. ¿Qué pasó, mi amor? Tu guaruras y un alumno golpear, se golpearon. No puedes dejar pasar esta agresión, ¿eh? ¿Qué sigue después, Rómulo? Sabes que ahorita mismo nos vamos a la alcaldía a poner una denuncia. Vamos, vamos, vamos. ¿Para qué? Vamos, vamos. ¿Cómo crees que no? Ve cómo estás. Es alumno. Es que no quiero conflictos con los alumnos. Ya hay conflicto. Vámonos. ¿Y así con dónde ves? Fueron los del servicio de seguridad de mi alumno, Fernando Cientorres Villagarza, los que me golpearon, señor Ministerio Público. La denuncia es por agresiones físicas hacia el maestro, señor. Necesito que vea algo antes de continuar, señor Ministerio Público. Antes de venir con usted, pasamos a la escuela de mi hijo. Solicité los videos de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la escuela. Esto es lo que realmente sucedió. Los elementos de seguridad de mi hijo lo único que hicieron fue defenderlo de la agresión de ese maestro. Señor, a nosotros nos pagan para salvaguardar la vida e integridad del joven. El maestro me atacó. Yo solo quería hablar con él y él me recibió a golpes. Miren cómo me dejó. Mi hijo, sus escoltas, son inocentes. Ellos solamente cumplieron con su trabajo. Las lesiones físicas del maestro no requirieron de hospitalización. Iban a tardar menos de una semana en recuperarse. Así que les voy a imponer una multa administrativa. No. 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 No.